El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de TeleCiudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Asimismo, un saludo especial a nuestros migrantes que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es, dentro y fuera del país. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de ascensos de la Cúpula de la Policía Nacional. Una nueva jornada de la Mesa de Comunicación del Diálogo Nacional, convocado por el gobierno, se desarrolló en Cuenca. Durante la conmemoración del aniversario 38 del triunfo de la revolución satinista en Nicaragua, Ecuador realizó un llamado para fortalecer la unión en Latinoamérica. Y en lo internacional, las muertes relacionadas con el SIDA bajan a la mitad desde 2005. Tras la reunión mantenida a la tarde y noche de este jueves en el Palacio de Carondelet, el proceso político y el movimiento Alianza País se han fortalecido en términos de unidad. Así lo anunciaron voceros al salir de la cita con el presidente de la República, Lenín Moreno. Además, se informó que se ha aprobado un plan de acción a nivel de territorio y un primer plan de estructura comunicacional que promueva mayor cantidad de voceros. Ha sido una reunión absolutamente positiva. Quiero en primer lugar enfatizar que ha sido una reunión, como ustedes ven, de varias horas, de debate, de contenidos, de planteamientos, que ha permitido, sin duda, colocar, aclarar y profundizar los enormes desafíos que el movimiento País y el gobierno particularmente tienen. Yo quisiera enfatizar, el día de mañana va a haber un comunicado oficial al cual ustedes seguramente podrán acceder, pero decirles que claramente el proceso y el proyecto se fortalece en términos de su unidad. Esto me parece que es un elemento absolutamente importante. Creo que todos estamos claros y absolutamente convencidos que la perspectiva futura del proyecto y del gobierno requiere unidad, debate interno, respeto y la democracia lógica de un movimiento político. Después de las discusiones internas y de presentar varias de las inquietudes, se ha acordado sobre todo respaldar al binomio ganador y victorioso de las últimas elecciones del 2 de abril. Lenín Moreno y Jorge Glass como los representantes de un proyecto político que va de avanzada y en el que no nos permitiremos ver procesos y un movimiento político que además de ser unitario va a fortalecer las bases estructurales en cada uno de los territorios del Ecuador. Así que aquí está todo el batallón de la Revolución Ciudadana para defender el proyecto de la Revolución, quienes son los personeros de esta revolución y sobre todo para dar una tranquilidad a nuestra militancia en territorio en el sentido de que no perdemos el rumbo ni los principios que originaron este proyecto de la Revolución Ciudadana hace dos años atrás. Ha sido una reunión... Asimismo, la mañana de este jueves, el presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la ceremonia de ascenso de seis oficiales de la Policía Nacional. En su discurso, el jefe de Estado agradeció el trabajo de la institución en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Cinco coroneles y un general de distrito de la Policía Nacional fueron ascendidos en diferentes grados. La ceremonia que se desarrolló en la Escuela Superior General Alberto Enríquez Gallo contó con la participación del presidente de la República, Lenín Moreno. Ante todo, quiero expresar mi profunda admiración para los 45 mil policías que tiene el Ecuador. Todos ellos ejemplo de entrega y de valor. Sin duda alguna, sin duda alguna, con ellos vamos a avanzar hacia el futuro. Confíen plenamente en su gobierno que siempre estará también pendiente del sacrificio y de la entrega de ustedes. Los oficiales promovidos son Nelson Villegas al grado de general inspector, los coroneles Hernán Carrillo, Carlos Alulema, Carlos Cabrera, Tania Varela y Freddy Ramos ascienden a generales de distrito. Sus ascensos del día de hoy son fruto del esfuerzo, son fruto de la dedicación, son fruto de la responsabilidad que durante toda su carrera profesional han tenido con nuestros conciudadanos. Sin duda alguna, la Policía Nacional, esta nueva Policía Nacional, institución a la que ustedes pertenecen y por ende la seguridad ciudadana en nuestro país, vive una nueva época donde todos los esfuerzos se concentran y se han concentrado en garantizar la paz, la convivencia social pacífica, el buen vivir de los ecuatorianos. Actualmente la institución cuenta con 46.140 servidores policiales a nivel nacional, de los cuales 5.543 son mujeres. Hemos realizado recientemente un nuevo llamamiento para el reclutamiento de cerca de 2.800 aspirantes a policía. Y cabe destacar que en este llamamiento el incremento de 250 cupos para mujeres en relación al año anterior. Y además, dentro de este llamamiento hemos establecido 240 cupos para ciudadanos de pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía. Constituye un momento oportuno para resaltar el constante trabajo desarrollado por los servidores policiales desplegados en todos los rincónes patrios, lo que ha permitido a nuestra institución convertirse en un referente de seguridad en el contexto latinoamericano, donde hemos podido mostrar con orgullo nacional el modelo de gestión y el mejoramiento continuo de los procesos policiales. El presidente de la República, Lenín Moreno, felicitó el trabajo de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad. Confío plenamente en ustedes y sus acciones. Nuestro compromiso es respaldarlos en su trabajo. Tengan la certeza de que entre nosotros existirá una relación de diálogo permanente. Ya lo he dicho yo, nada para ustedes sin ustedes, nada sobre ustedes sin ustedes. Todos los ecuatorianos sabemos de su sacrificio. Por eso, uno de los temas más importantes para este gobierno es el ser humano y en este caso el ser humano que está dentro de un uniforme. Vamos a mejorar constantemente las condiciones de su trabajo. con su ayuda podremos desterrar el microtráfico que azota escuelas, colegios, cercenando el futuro de nuestros niños y jóvenes y precautelaremos así la integridad de nuestra juventud. Vamos a enfrentar toda clase de delitos que enlutan y avergüenzan diariamente la sociedad. En la actualidad, la seguridad ciudadana ha vivido una transformación desde sus raíces. Ahora, todos los esfuerzos se centran en garantizar la paz, la convivencia social y pacífica y el bienestar de toda la ciudadanía. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. La ministra Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgos, llegó hasta Cariamanga, cabecera cantonal de Calvas, provincia de Loja, para cumplir una agenda de actividades. En la tarde, estableció un diálogo con los ciudadanos afectados por la construcción del túnel de encauzamiento de la quebrada Totoras, donde la ministra de Gestión de Riesgos llegó con la buena noticia para los afectados. El presupuesto para las indemnizaciones ha sido otorgado a la Secretaría de Gestión de Riesgos para proceder a entregar a las familias afectadas. La comunicación vía telefónica con el señor presidente de la República, Lenín Moreno, dejó sentado el compromiso con la ciudadanía de Calvas. Durante su llamada, el primer mandatario dijo, pedí a la ministra atender de la forma más inmediata sus necesidades urgentes. Como gobierno nacional, en ningún momento podemos tolerar la irresponsabilidad de una empresa de un año y por eso estamos acompañando, trabajando con ustedes para poder llegar a un una nueva jornada de la mesa. Buen término ante este mal momento que ustedes que han tenido que pasar. Al igual que ustedes, muchos de nosotros hemos hecho esfuerzos por tener una casita, por tener un terreno, por tener un lugar donde poder vivir y donde poder, además, construir un patrimonio para cada una de nuestras familias. Se ha dispuesto entonces a hacer el desembolso de tres millones de dólares con los cuales estamos aptos para poder cubrir los estudios requeridos en principio para poder continuar con la reconstrucción del túnel y los dos millones quinientos para cubrir lo que corresponde a las indemnizaciones a las cuales ustedes tienen derecho obviamente por las afectaciones recibidas por este por este acontecimiento. No quería dejar pasar la oportunidad para darles un cariñoso abrazo y mi sentimiento de solidaridad. nosotros le ofrecimos desde el primer instante que no íbamos a hacer nada para los ciudadanos y los ciudadanos. Ustedes son la razón de ser de nuestro accionar. Hemos dispuesto a dejarla y con su asesoría y con su buena organización que atienda lo más pronto posible sus demandas justas. ha sido claro y enfático de que debe de ser la atención inmediatamente en la indemnización en tres aspectos que son muy importantes en la indemnización totales en decisiones menores y en decisiones mayores. Revisamos otros temas una nueva jornada de la mesa de comunicación del diálogo nacional convocado por el gobierno se desarrolló en Cuenca donde se recogieron las iniciativas y propuestas de los actores de la comunicación de las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Garantías y derechos de la comunicación, regulación y control y publicidad y producción nacional son las mesas de trabajo sobre las cuales los participantes presentan sus propuestas que fortalecerán la comunicación en el país. Las mesas del diálogo que ha planteado dentro de un plan de gobierno por nuestro presidente Lenín Moreno yo creo que son muy positivas y muy constructivas algo muy complejo que a veces en estos últimos diez años se ha tratado sobre la ley de comunicación de pronto acertada para unos desacertada para otros pero yo creo que este es el momento para poder hacer una evaluación y hacer también una reflexión. Estas mesas de diálogo tienen como por objetivo conversar sobre los temas que nos ocupan a los actores de comunicación. Este no va a ser un espacio de argumentación institucional no va a ser un espacio de defensa de una ley o de otra ley en el caso nuestro de ley de comunicación o de ley de telecomunicaciones no este va a ser un espacio para escucharles a ustedes para que ustedes con todas sus preocupaciones vengan y establezcan de manera argumentada pero por sobre todo respetuosa cuáles son sus inquietudes. Mediante una rueda de prensa las autoridades del Ministerio del Interior Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito dieron a conocer los detalles del pacto sobre la seguridad vial que regirá en Ecuador. Muy buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa para informar los avances conforme lo habíamos anunciado el día sábado después del accidente ocurrido en la vía Aloax Santo Domingo el señor Presidente de la República convocó a miembros del Ejecutivo a una reunión de trabajo interna para poder definir estrategias y también poder planificar cuáles van a ser las acciones inmediatas dentro de este gran pacto nacional pacto de todos los ecuatorianos con la finalidad de mejorar la seguridad vial en este sentido la reunión que hubo con el señor Presidente de la República con el Ministro de Transporte con el Director de la Agencia Nacional de Tránsito y con otros ministros más se han determinado ya cuáles van a ser los siguientes pasos que queremos comunicar a la sociedad ecuatoriana a través de ustedes dejo y se doy la palabra al señor Ministro de Transportes Paul Granda para que nos exponga en cuáles son las orientaciones directas que nos ha dado el Presidente para poder establecer este pacto involucrando a toda la sociedad ecuatoriana hemos definido ya cuatro ejes de intervención esos cuatro ejes de intervención pasan por la implementación de un conjunto de acciones no queremos que quede simplemente en una expresión de voluntad sino en acciones insisto con absolutamente concreción y sobre todo con establecimiento pleno de un cronograma de intervención respecto de esas acciones en cuatro ejes fundamentales vías seguras por un lado eso implica señalización en zonas importantes o en todo lo que representa la red vial nacional la intervención en puntos críticos porque tenemos puntos críticos en la red vial nacional que efectivamente requieren una intervención que no necesariamente se resuelve en el corto plazo pero que requiere también de una señalización equipos de control en seguridad y centros de atención logística la lógica que el presidente ha planteado de un diálogo nacional se han invitado a los a todos los presidentes de las federaciones nacionales de transporte con quienes mantuvimos una reunión el día lunes y existe una 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 predisposición a entrar dentro de la lógica del pacto nacional por la seguridad vial ellos han respaldado la invitación del ministro granda y están dispuestos a tomar las acciones correctivas y preventivas para tener vías más seguras también hemos tenido reuniones con colectivos de la sociedad civil es importante decir que nos hemos reunido con familiares de las víctimas con organizaciones como corazones en el cielo cabat y justicia vial quienes también son fundamentales dentro de este proceso de construcción como ya lo mencionó el ministro ministro granda amigos amigas televidentes aquí hacemos una pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con más noticias nacionales inicio de espacio promocional el diálogo es importante para ponernos de acuerdo todos somos parte fundamental del proyecto ecuador porque queremos un país mejor extendemos la mano en este diálogo nacional es tiempo de vivir en paz si queremos igualdad justicia inclusión el primer paso es sin duda alguna el diálogo seamos mejores seres humanos dispuestos a ceder eso significará que nos convirtamos en ese ecuador que todos deseamos tomemos juntos el limón del ecuador atención si a su teléfono celular ingresa una llamada con prefijo internacional 00675 o cualquier otro número que genere duda no devuelva la llamada se trata de una estafa si intenta comunicarse la llamada que realice puede implicar altos costos en su factura telefónica recuerde no devuelva la llamada si no tiene la seguridad que es alguien confiable el uso adecuado de la línea telefónica es su responsabilidad un aporte de Tele Ciudadana fin de espacio promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía ahora les contamos que el Consejo Nacional Electoral apoyará en el proceso en el que se elegirán vocales del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas El Consejo Nacional Electoral CNE será el organismo que apoyará en el proceso eleccionario para la designación de tres representantes en servicio pasivo para el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISVA de acuerdo al Viceministro de Defensa Felipe Vega de la Cuadra la participación del CNE en este proceso garantizará su transparencia El material para las votaciones será impreso por el Instituto Geográfico Militar IGM y la seguridad será proporcionada por los miembros de la institución militar Por su parte el CNE colaborará con biombos escáner y urnas que se utilizarán en los 26 recintos en los que se desarrollarán estas elecciones a nivel nacional Este proceso se realizará entre los miembros del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas que son alrededor de 35 mil personas Caterine Morejón Noticiero Ciudadano El nuevo hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el sur de Quito registra un avance del 73% Según Richard Espinosa presidente del Consejo Directivo del IES estará listo a finales de octubre pero su funcionamiento empezará desde el 6 de diciembre La obra se levanta en un área de construcción de 86 mil 500 metros cuadrados y consta de 5 torres de 10 pisos Se prevé que esta casa de salud preste los servicios de 36 especialidades médicas En esta obra el IES invierte 198 millones de dólares En primera instancia se buscará desconcentrar los servicios del hospital Carlos Andrade Marín que está ubicado en el norte de la capital Escalar es una actividad que debe realizarse con los cuidados respectivos Por eso el Ministerio del Interior lanzó la campaña Montaña Segura con la participación de Iván Vallejo El Giro lleva adelante la campaña Montaña Segura La inclusión de personas con discapacidades es una de las iniciativas que presenta este año la campaña Montaña Segura que lleva adelante por segundo año consecutivo el equipo de rescate del Giro El lunes 18 de julio de 2017 se realizó el lanzamiento de la segunda edición con la presencia del montañista ecuatoriano Iván Vallejo quien fue nombrado padrino de esta importante iniciativa el montañista felicitó la labor que realiza el personal de rescate del grupo de intervención y rescate destacando su riesgoso trabajo Les felicito nuevamente por el proyecto por el compromiso que van a trabajar les deseo sobre todo que disfruten de lo que están haciendo y esta compañía para los ciudadanos ecuatorianos El objetivo de la campaña que arranca en agosto es reducir los accidentes que sufren las personas que acuden a las montañas y nevados sin preparación ni equipo adecuado esta vez la campaña se desarrollará conjuntamente en Quito y en Cuenca El músico ecuatoriano Juan Castro Ortiz con su álbum Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana se postula a los premios Latin Grammy su disco fue seleccionado entre más de 30 mil producciones de artistas de Iberoamérica y busca posicionarse en el mercado musical internacional Nueva Era de la Música ecuatoriana es el nombre del último trabajo del músico lojano Juan Carlos Ortiz el cual reúne los mejores acordes del país y lo ha colocado en la ruta de un Grammy latino el álbum se compone de 11 melodías y fue seleccionado entre más de 30 mil producciones de artistas de Iberoamérica y busca posicionarse en el mercado musical internacional el trabajo discográfico se grabó con la orquesta sinfónica de Venezuela cuya trayectoria de 85 años la constituye como la más importante de Latinoamérica de igual manera los ingenieros y músicos que participaron en la producción de este disco fueron ganadores y nominados a otros premios internacionales el pianista ecuatoriano se ha presentado en escenarios de Estados Unidos Panamá Venezuela Perú y Bolivia la primera ronda de votación para el Grammy latino inicia desde el 25 de julio Luis Andrade Noticiero Ciudadano En las noticias del mundo les contamos que el virus del SIDA provocó la muerte de un millón de personas en 2016 esto según anunció la ONU en un informe anual mientras que la meticulosa búsqueda del vuelo MH370 ha desaparecido ha permitido el hallazgo de un mundo submarino de volcanes valles y picos hasta ahora desconocido estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional el virus del SIDA se cobró un millón de vidas en 2016 casi la mitad del pico alcanzado en 2005 según anunció el jueves la ONU en un informe anual es extraordinario una reducción de prácticamente 50% de las muertes por SIDA muestra que los recursos recibidos están teniendo un impacto no es solo una cuestión de cobertura y del aumento del número de personas en tratamiento pero el impacto está allí el avance se explica en gran parte por una mejor difusión del tratamiento antirretroviral que recibe más de la mitad de las personas infectadas en el mundo el número de nuevos afectados por VIH también está en caída aunque a un ritmo aún demasiado lento para frenar la epidemia debemos de aquí a 2020 continuar martillando con la idea de que el fin de la epidemia del SIDA es posible si la voluntad política y los recursos financieros existen y se incrementan 1,8 millones de personas se infectaron el año pasado el objetivo que se impuso la ONU es reducir a 550 mil las nuevas contaminaciones para 2020 desde el inicio de la epidemia a principios de los años 80 más de 76 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones de personas han muerto el equivalente a la población de un país como Canadá científicos han difundido imágenes de un mundo submarino de volcanes valles y picos en el fondo del océano Índico hasta ahora desconocido el hallazgo fue posible gracias a la meticulosa búsqueda del vuelo de Malasia Airlines desaparecido hace tres años que implicó recolectar enormes cantidades de datos del fondo marino la búsqueda cubrió una zona de 120 mil kilómetros cuadrados donde descubrieron picos que se alzan 1500 metros sobre el fondo del mar así como valles de 1200 metros de profundidad según los científicos el mapa del fondo marino de esta remota zona del océano Índico será muy útil para futuras investigaciones oceanográficas se estima que sólo el 10 al 15 por ciento de los océanos de la tierra han sido analizados con el tipo de tecnología utilizada en la búsqueda del avión Australia Malasia y China suspendieron en enero la búsqueda del avión que se volatilizó el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo poco después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín durante la investigación se encontraron dos barcos hundidos pero ningún rastro del avión estas osas pandas gigantes son las únicas en América Latina tienen 27 y 30 años algo sorprendente para su especie que promedia unos 20 años de vida en cautiverio realmente es un orgullo muy grande para los zoológicos de la ciudad de México particularmente para el zoológico de Chapultepec tener todavía estas dos panditas que son consideradas las más longevas fuera de China de todo el mundo y tenemos una de las panditas que ya es la cuarta generación de pandas en este zoológico lo que sí representa un enorme orgullo para nosotros el secreto de la longevidad de las dos pandas podría estar en su dieta una receta con masuri manzana zanahoria bambú y arroz que sus veterinarios han enriquecido y modificado desde hace más de 30 años por medio de revisiones diarias los científicos mexicanos también han podido alimentar una base de datos internacional sobre la especie la pareja de pandas que China donó a México en 1975 y de la que descienden shuan shuan y xinxin se convirtió en la más prolífica fuera del país asiático según el ministerio de ciencia y tecnología de China que recientemente otorgó un reconocimiento al zoológico de Chapultepec esas dos pandas que nos quedan shuan shuan y xinxin son las únicas pandas que son mexicanas y que son las únicas pandas que no pertenecen a China porque ellas son previas a la restricción que hay de salida de pandas de China y porque fueron realmente un regalo una donación del gobierno de China para el pueblo de México el trabajo científico en México podría interrumpirse con la eventual muerte de las pandas que no lograron reproducirse por medios naturales ni artificiales el gobierno podría solicitar a China otros dos pandas jóvenes por un periodo de 10 años pero tendría que pagar 10 millones de dólares al gigante asiático un alto costo para un país emergente amigos, amigas, televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano queremos agradecer también a nuestro compañero Cristian Viveros quien realiza la interpretación de lengua de señas más noticias hoy a la una de la tarde que tengan un excelente viernes hasta pronto